Hola, ¿qué tal? A ver, en este vídeo vamos a hablar sobre por qué nos gusta tanto el chocolate y podemos llegar a ser adictas al chocolate. A ver, hay que entender, ¿vale? Que, bueno, con la evolución nosotros teníamos un cerebro primitivo que le seguimos teniendo y ese cerebro primitivo nos manda las órdenes de que la selección de alimentos, ¿vale? Son prioritarios, los que son de alto contenido en grasa y alto contenido en azúcar porque en la época de las cavernas era una forma de subsistencia, el cerebro quiere nuestra subsistencia. Entonces, nosotros, digamos que de forma instintiva, necesitamos tomar esos alimentos grasos y esos alimentos hipercalóricos porque el cuerpo quiere un reservorio por si luego la caza no se nos daba bien y no pasara hambruna. Entonces, ese respaldo se quedó ahí, se quedó en nuestro cerebro primitivo. Vale, eso por un lado. Pero por otro, ¿qué es lo que ocurre también? Que muchas de las veces utilizamos los alimentos fuera de su función, que es la de nutrirnos, es la de alimentarnos, ¿vale? Sino que lo usamos como un placebo inmediato para combatir una sensación mala que podamos tener. Me explico. He tenido un mal día, estoy triste, o... Ese tipo de emociones, ¿vale? Que para nosotros, para todo el mundo, son negativas, las combatimos con un placer inmediato, ¿vale? Que es el chocolate. ¿Qué ocurre con el chocolate en nuestro cerebro? El chocolate es ideal, es una bomba para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque le estamos aportando mucha cantidad de azúcar, le estamos aportando mucha cantidad de grasa y luego sabes que el cacao lleva una sustancia que es precursora de la serotonina, la hormona que le llama la hormona de la felicidad. Entonces, es que realmente es un placebo, nos produce un placer inmediato. Entonces, digamos que es lógico que la evolución hacia el chocolate sea la adicción esa de conseguir el placer inmediato cuando no me siento bien. Entonces, siendo conscientes de lo que está pasando, es decir, de que fisiológicamente nuestro cuerpo nos pide grasa y nos pide azúcar, por un lado, y que estoy usando un alimento para darme una sensación que no es su función, es decir, que podía obtener esa sensación a través de otra cosa, tenemos que trabajar en ello, ¿vale? Si quieres dejar de ser adicta al chocolate, tienes que hacer un ejercicio de concienciación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que seguro, seguro, seguro que hay un montón de cosas, de actividades que también te producen ese placer inmediato. O sea, una canción que la escuchas y, claro, te pones a bailar, te pegas un bidón, estás on fire. Pues tienes que buscar esa serie de cosas, ¿sí? Que te provocan esa sensación de euforia, esa sensación de estar genial, sin tener que recurrir a la comida. Porque cuando usamos la comida como forma de obtener felicidad, como forma de obtener placer, es cuando ocurre el problema. Porque un capricho, es decir, si yo soy consciente de lo que está pasando y de vez en cuando tomo chocolate, es perfectamente saludable. El problema es cuando el alimento es la única forma de compensar ese mal día. Ahí es cuando tenemos el problema. ¿Sí? Entonces, si es tu caso, te aconsejo que trabajes un poquito en listar todas aquellas cosas, ¿vale? Que te producen un placer inmediato que hablamos. Una canción, leer, respirar, hacer yoga, lo que sea, y que puedan sustituir esa comilona compulsiva de chocolate, ¿vale? Ir trabajándolo y esto es así. O sea, si tenemos la asociación de A, chocolate, igual a B, placer, si consigues estar mucho tiempo quitando esa pauta, es decir, sin comer chocolate, sustituyéndola por otra, que también te produzca ese placer inmediato, sin tener que ser la ingesta de chocolate, con el tiempo esa nueva asociación se va a romper. Y ya no vas a tener el rumrumrum en la cabeza de quiero chocolate, se te va a olvidar. Pero tienes que trabajar tú, tienes que darle tiempo y tienes que ponerte a analizar qué es lo que está pasando y por qué utilizo el chocolate para lo que lo utilizo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.